Música Empezó a pestar a mostaza y va llegando un impala rojo del año 63 En la ciudad de Disneylandia está la marca y de ahí salieron como olvidarlo recuerda a él Cuando no era moda yo ya estaba trabajando y hoy de repente resulta que todos son marihuanos Que todos le cantan y a todos la puman y yo siempre metiendo mi gol Que no fui a la escuela que si salí de las calles que si empezamos de abajo eso ya empado Lo que sí es que un día cuando tenía 13 años me gustó la marihuana y así es que empezó De 5 a 10 tienditas con mota de la más fina 18 años tenía cuando las movía Trabajaba todos los días sin parar ya quería yo ser el patrón Y hoy pa' todos lados estamos llegando lo mejor de California estamos cosechando Me gusta lo verde quemarlo y gastarlo pa' eso trabajamos Y en varios casinos se le ve paseando apostando y Don Julio 4 a 2 en la mano Con una sonrisa y su blon por un lado se mira el muchacho Comerciante de lo verde es el compa de la U Y una vez más su compa Eder Chaconoyga Joven pero con estilo de marihuana de los de antes no ando haciendo panchas ni el mamón Igual en un buen restaurante unos tacos en la casa con música y quemando un churrón Desde un cerro de la naranja se mira la letra A del estadio que representa mi casa Se ven de cerca las estrellas con el humo que tiramos quemando rama de la mejor La B59 del equipo que trabaja conmigo y listo siempre pa' la toro Somos amigos comerciando de lo fino pura que crece encerrada y a este la mejor Dicen por ahí que el verde es vida no lo dudo porque a mi siempre me trae alegre todos los días Bien relajado me la paso ando chambeando y ando en el avión así soy yo Y hoy pa' todos lados estamos llegando lo mejor de California estamos cosechando Me gusta lo verde quemarlo y gastarlo a eso trabajamos Y en varios casinos se le ve paseando apostando y Don Julio 4 y 2 en la mano Con una sonrisa y su blon por un lado se mira el muchacho Comerciante de lo verde es el compa de la O Comerciante de lo verde es el compa de la O